También se destacaba, es que pues no se había dado esta, tal vez una felicitación, un reconocimiento a la ministra desde ayer. Es a ver, bueno, si se comunicó con ella para ya hacer esta reconocimiento. Sí, 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 ella me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo. Yo no estaba, pero tan luego me informaron, me comuniqué con ella y hablé con ella, pues felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer en la historia, presidenta de la Suprema Corte. Lo demás ya sale, muy bien, además no tenemos por qué pensar lo mismo, no solo porque representamos dos poderes que son independientes, que son autónomos, sino porque sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual. También ayer se eligió al magistrado Guillermo Valls para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también hay pendientes importantes que se tienen que resolver. ¿Cuál es el posicionamiento que se tiene en torno al avance también de temas que pudieran darse ahí, como por ejemplo el tema de Segalmerx, también temas de las grandes obras que pudieran llegar ahí? Ningún problema, nada, nada, nada. No lo conozco, licenciado, y no me meto yo en eso. Y no somos iguales, eso es lo que no van a entender, porque no les conviene a nuestros adversarios, que si tenemos autoridad moral vamos a tener autoridad política. Hay otras maneras de decirlo, pero no tiene caso.